¡Largaron la cuarta carrera! Última ubicación, el 4, Yatadí. Trata de hacer la delantera, el 3, más Cherano ahorita. Estira el pescueso de ventaja, recibe por fuera el 5. One Direction, a la cabeza abierta el 7. Skulliger, 2 cuerpos y cuarto con el 6, más Vasquita. Cuerpo y medio, el número 1, Bonito, más Cherano. Medio cuerpo por fuera el 4, Yatadí, 3 cuerpos, cerramos el 2, Esbirro. Comienzan a volcar el codo, los de la cuarta ya están en la recta final. Por dentro más Cherano ahorita, por fuera corre el 7. Skulliger, en el medio del 5, One Direction. Por fuera viene corriendo el 6, más Vasquita. Adentro el 1, Bonito, más Cherano, 300 para el disco. Vienen peleando el 5. One Direction, el pescueso de ventaja, el 6, más Cherano ahorita. Por fuera viene corriendo el 6, más Vasquita. Los últimos 220, adelante corre el 5, One Direction. Cuerpo y medio, en su busca, por fuera corre. Más Vasquita, los últimos 40 metros. Por fuera el 6, más Vasquita. Estiró cuerpo y medio, de ventaja, ganó la cuarta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!